El Evangelio de San Lucas, capítulo VI, versículos 27 a 38 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, A ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica, a quien te pide, dale, al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten, pues si aman a los que los aman, qué mérito tienen, también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, qué mérito tienen, también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperaban cobrar, eso qué mérito tiene, también los pecadores prestan a otros con intención de cobrar. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Sean siempre agradecidos, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante, pues con la medida con que midieran, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, con esta lectura bíblica, me estoy recordando hoy, cuando yo estaba, sí, iniciando colegio, que había una clase que se llamaba la clase de urbanidad y de cívica. Me acuerdo que era un manualito, nos lo hacían aprender de memoria. Donde ahí que nos decían, nos decían que uno tenía que presentarse bien, que su baño, que su vestido limpio, que uno tenía que tratar bien a los demás y desde el primer momento saludar a los de la casa, que uno no debía pelearse con los demás, que uno debía tener sus cuadernos y todo bien organizado y recto, que uno nunca debiera ser una vergüenza por sus palabras, por sus burlas hacia nadie. Era lo que se llamaba manual de urbanidad y buenas costumbres en el mundo y para con la gente. Y que luego uno empezaba a vivirlo también en el colegio. Pues a mí me parece que hoy el Señor nos ha dado un manual de urbanidad cristiana. Es decir, cómo comportarnos de una manera correcta, abierta, llamémosla así, positiva, dentro del mundo, que se abre como una invitación para que llevemos allá el Evangelio, para que llevemos las buenas obras, el perdón, el no querer explotar a nadie, el saber prestar, el saber ayudar, el saber caminar con el otro, el saber gustar de la presencia del otro, el no despreciar a nadie. ¿Cuántos detalles nos da hoy el Señor? Este Evangelio vale la pena que lo releas tú de una manera muy personal y trates entonces de poner todo ello en práctica para que te des cuenta que realmente en este mundo podemos hacer tanto bien y podemos prestar tanto servicio a los demás. Gracias, Señor Jesús, por estos detalles de vida que nos das. que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo. Amén.